Yo soy el señor de aquellas señoras, campeones de hoy, quizá la boda Si le preguntan al respecto de ella, un poquito celosa Yo soy el señor que va por la calle, pregunto y derecho a insumir a nadie Que mi señora quiere que yo sea, el esposo de ella y nada más Soy el señor que si no hay otro cualquiera, que llega de un verano y no cuando quiera La culpa que yo traje, se nega el texto de un serpento, lo de mi hogar Por tal que diga que soy antiguado, poco que diga que estoy atrasado Quiero que piensen que estoy atrasado, que es que mi esposa me quiere y me ama Salgo a la calle, las mujeres miran, yo no hago caso y las tomo por locas Quiero que las dudas resuman hablando que yo a mi señora Ya estoy atrasado, el señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Yo soy el señor que va por la calle, siempre muy derecho y sin mirar a nadie Si yo quiero a mi mujer, hijo que ella y yo, quiero ser feliz El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Y si me ven, una niña en el dedo, es mi mujer Por esa vida yo me muero, por esa vida yo, me desempeguero El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Yo soy el señor, que llega temprano Y no de madrugada, si es de ti, niña Mi plena manada El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Y eso es lo que pasa Cuando Oye El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Yo me encuentro, me dijo mi mujer Y contento, lleno de concesura Si esa mujer es pura El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Yo soy el señor, que llega temprano Y no de madrugada, si es de ti, niña Mi plena manada El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Y como fue, no me detiene como fue Pero la doña me agarró Y el vacío ya se acabó La partícula me dejó Y ahora que me invento yo El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Estoy contento Estoy contento Y eso es lo que pasa ¡Fuerto! 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 El señor aquel, de aquella mujer ¡Fuerto! ¡Fuerto! El señor, sin nada que hacer Y mujer y contento Lleno de concesura Si esa mujer es pura El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Yo soy el señor, de aquella De aquella mujer La que quiero con ternura La que quiero con locura El señor aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer ¡Ay, eh!